Bueno amigos, seguimos en esta transmisión aquí en Valle Nacional sobre este suceso que, como les decía, es histórico. Por primera vez los ancianos de este municipio van a recibir la vacuna contra el COVID-19 implementado por el gobierno federal. A mis espaldas ya tenemos aquí la presencia de la Guardia Nacional que ha hecho presencia para resguardar este medicamento, que es muy valioso en la actualidad por el tema de salud. También llegó personal de la jurisdicción sanitaria número 3 que estarán presentes y atestiguando de que se aplique como debe ser esta vacuna para nuestros adultos mayores. Se espera también la presencia de altos mandos del programa Bienestar, así también como el presidente municipal Reinaldo Magaña y Betty Beatriz Acemedo Montoya. Ya se está preparando la Guardia Nacional para que ustedes vean, pues, en una caravana, ya van saliendo a este momento, en una caravana, van a salir para rumbo a la explanada municipal, donde se va a aplicar esta vacuna. En este momento, pues, ya, si ustedes están viendo en este momento, pues, ya está abriendo las puertas del hospital, donde ya la Guardia Nacional está listo para trasladarse a la explanada, donde espera. Vamos, vamos, vamos. Me voy. Bueno, bueno, aquí vamos ya, acompañando a esta caravana, a la Guardia Nacional, que lleva ya contigo la vacuna, que se va a aplicar, donde ya, ansiosamente, los ancianos que están esperando, ahí en la explanada central. Estamos saliendo ya de lo que es el Hospital Comunitario de Bahía Nacional, rumbo a la explanada. En una caravana, donde va a recuadar a la vacuna, para combatir al COVID-19. Bueno, pues, este momento, ya estamos entrando, lo que es la entrada de la población. Y unos minutos más, estaremos llegando a la explanada. Todo está coordinado con el informe, conforme al tiempo, y a la llegada de las personas que van a salir beneficiadas con esta vacuna. 30, 30, 30, 30 minutos. Así que, mientras tanto, estamos acompañando a la Guardia Nacional. En este momento, en unos momentos, también vamos a platicar con los encargados de salud, así que también, como la presidenta del DIF, Betty Montoya, para que nos comente cómo estará la dinámica. Sabemos que son muchos, 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 las personas de los adultos mayores que van a, que requieren de este medicamento. Sin embargo, no llegó tantas vacunas, por lo que habrá que explicarnos cómo se manejará. Pues, estas dosis que acabaron de llegar, para que las personas, sobre todo la ciudadanía, entienda de que es importante mantenerse comunicado o informado de esta situación de salud. Recuerden, solamente tocarán a los adultos mayores de 60 años y más. Es necesario que ustedes sepan, amigos, para que si tienen un familiar y no han ido, vayan a los acompañar también. En este momento, pues, vamos a dar vuelta en una de las calles, porque la avenida principal es muy transitada. Y complica más el tráfico. Ya vamos llegando, estamos a dos calles, más más del parque. Y comenzará, pues, ya, el acto para que empiecen ya a aplicar las vacunas y, sobre todo, que no estén mucho tiempo las personas concentradas en un solo lugar. Recuerden que son adultos mayores. Ya, en este momento, estamos llegando. Aquí está la orden de la semana. Vamos a la semana. Más adelante, vamos a la situación de la zona número 3. Llegamos, vamos a ver, ahorita, cómo se nos darán las vacunas y la quitar, pues, ahí, en la zona número 3. Oye, está dejado. Bueno, pues, seguimos, 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 seguimos aquí en el parque. Ya, hay una área de coronamiento para que los carros no circulen, no circulen. Pues, bueno, hay muchas personas aquí esperando, pues, la ansiada medicina y de esta manera poder salvar sus vidas. Ya estamos presentes hasta acá. Sí. Miren, en este momento están bajando ya las vacunas para que se van a aplicar a las personas, siempre resguardado por la Guardia Nacional. Vamos a respetar este espacio que requieren ellos para que, pues, no se sigan retrasando más y de esta manera las personas puedan tener su asignación de vacunas, marcharse a sus hogares. Pero ya con la tranquilidad de que se está haciendo algo por el pueblo. No, espérate, 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 no, espérate. Toma las fotos, porque toma las fotos, no tenemos fotos. Así es, amigos, pues, vamos a hacer un paneo. Bueno, vean ustedes ya las personas que ya están aquí, muchas personas llegaron desde temprano para, pues, para asistir a comunidad de sus familiares. Sobre todo, son personas, son adultos mayores que están presentes en este momento, para este momento histórico, pues, para Valle Nacional. Le va a dar un poquito de respiro ante esta tensión que se vive por la pandemia. Es importante que, pues, se dé a conocer y sobre todo, ahorita platicaremos con el personal del sector salud y del DIF, para que nos diga de qué manera se va la logística, de cómo se va. Ya en este momento, pues, llevan las vacunas ustedes, siempre resguardados por la Guardia Nacional. Así que, pues, es importante porque, la verdad, es un producto tan valioso hoy en la actualidad por el tema de salud. Ya están llegando en este momento, están entrando personal de salud, Guardia Nacional, y a trabajar para que se apliquen estas vacunas. Como ustedes verán, en este momento ya se está aplicando la sanitización, claro, cuidando las medidas de prevención. Por aquí también se están anotando las personas, el nombre de las personas que asistieron y que van a ser vacunadas. Recuerden que van a ser dos aplicaciones, uno va a ser en este momento, y por eso llevar el registro correctamente. Que gire. No, no, no. Así es, bueno, estamos pasando ya en esta área. Si ustedes se dan cuenta ya hay muchas personas aquí Hay de las comunidades sobre todo Al parecer a las personas de lo que es Centro Valle Nacional Le va a tocar más al ratito Es una forma para que no se aglomere muchas personas Aquí vemos a gente de Chinantlilla Vemos a gente de otras comunidades Vemos a gente de rinconada Vemos a personas de otras comunidades Recuerden amigos Los de Valle van a aparecer más al ratito Esto para evitar aglomeraciones Van a aparecer otras comunidades Poco a poquito van a ir acercándose Para que De manera como se han llevado Los pagos del programa de bienestar Se den también De esta manera Y se eviten tantas aglomeraciones Es un poquito Bueno vamos a respetar lo que nos dice Esta persona recuerden amigos Estamos tratando de aportar Nuestro calento de arena a través de la información Y no entorpecer las labores De los amigos de bienestar Así que vamos a hacer un espacio más Y estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde Valle Nacional El corazón de la Chinantla La capital de la Chinantla Le llaman de muchas formas Y bueno por aquí también tenemos a unas personas Que están esperando su turno Hay unas personas que van a tomar ahorita Y definen otras Poco a poquito Para que vayan Ya todos traen lo que es Algo muy importante El uso del cubrebocas Es importantísimo Para sobre todo Para evitar pues Que la pandemia Siga Porque recuerden Esto no es un juego Muchos dicen que no existen Pero los números de decesos No mienten Y es la realidad De mucho dolor en las personas Ahí están los números señores Y la estadística Así que vean ustedes En este momento Vean muchas personas Que son de otra comunidad Así van a pasar por comunidad Vamos a tratar de platicar con la Con la presidenta del DIF ahorita Para que nos explique Cuántas vacunas Y de qué manera Se va a estar aplicando Esto Así que amigos Que nos ven desde Valle Nacional Oaxaca Estamos en este momento En un acto histórico Porque Creo que es el primer municipio De La Cuenca Que estará Aplicándose estas vacunas Sobre todo para los adultos mayores Miren Este Aquí Está Estas personas Pidiendo ya información Sí Ah bueno Hay algo muy importante Déjenme decirle Que si usted recibe Una llamada telefónica O una notificación Va a ser Este Entonces Acrededor a esta vacuna Si no Será en la otra ocasión Recuerden No llegaron No llegaron Tantas vacunas Para abastecer A todos los adultos mayores Así que van a ir Por la etapa Para que Sigamos protegiéndonos Sigamos cuidando A nuestros viejitos Mientras le llegue Su turno Ya sea en los próximos días Es por eso Que es importante Que hablemos Con nuestras autoridades Para que vaya explicando Cómo se estará Manejando Esta situación Aquí en Valle Nacional Seguimos aquí Y ya llegaron Perdón Los doctores ahí Que ojalá Y nos permitan Ahorita Para ver Cómo se aplica La primera persona En este Proceso Que estamos viviendo Aquí en Valle Nacional Por parte Hay muchas personas Que aún no entiende Cómo se va a dar La situación Yo creo que Se le va a estar aplicando Para que Poco a poquito Conforme El transcurso del día Se le van a estar aplicando Es casi la misma dinámica Cuando se hacen El pago de bienestar Y pues Así se va a hacer Por cierto Algo muy importante Muy importante Para todos Los ancianos Fíjense La buena noticia El gobierno federal Ya informó Que en el próximo mes de marzo Escuche usted bien El próximo mes de marzo Se van a volver a entregar Los pagos Del programa 65 más Así también como Los otros pagos A los jóvenes Cuatro meses Esto por la veda electoral Entonces en marzo Van a pagar Los cuatro meses Correspondientes Esto por la veda Entonces por la campaña política Para que me entienda Entonces hay que estar muy atento Con sus Siervos de la nación Para pedir información Y no se quede con este Beneficio Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues está destinando En este tiempo Que es de campaña Entonces para evitar El tema De violaciones Al estatuto Se va a hacer entrega De estos beneficios A los adultos A los jóvenes A todos los programas federales En el mes de marzo Manténganse muy atentos Porque es importante Para todos Porque son cuatro meses Que se van a pagar Hasta después De la veda electoral Así que bueno Ya en este momento Las enfermeras Se están disponiendo Este tipo de protección Azul Que usted está viendo Como debe ser Por cierto Para que También se protejan ellos Y protejan a la vez A las personas O al beneficiario Seguimos informando En este momento Por aquí vemos Al doctor Paulino O'Hara También Y pues Por ahí vemos También algunos medios De comunicación Que ya están Haciéndose presentes En este lugar Para seguir informando De lo que acontece Y lo que sucede Vamos a tratar De platicar Con nuestra 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 Porque soy de Valle Nacional De Gementiles Presidenta del DIF Para ver si Nos pueden regalar Nuestra palabra Por el tema De la Se esperaba también La presencia De la delegada De la delegada Yesenia Barbosi Arculi No ha hecho Acto de presencia Tampoco está Moisés Montalvo Azpron Ah por aquí Vemos al presidente Municipal También Reinaldo Magaña Quien ya está Llegando en este momento Para Pues dar fe Y legalidad De este evento Es un evento Constitucional Institucional Legal Es por eso Que vamos a ver Al presidente Están Ya poniéndose De acuerdo Con la planificación De cómo será Para evitar Que se salga De control Vamos a darle Abajo Se están poniendo De acuerdo Porque si Hay mucha Mucha inquietud De los señores Para incluirse Bueno vamos a acercarnos Este Aquí está el presidente Municipal Saludos Muy buenos días A todos Por aquí vemos Como ustedes ven Al personal Del sector salud En este momento Pendiente De todo lo que Todo salga bien Sobre todo Vamos a platicar Con el presidente Municipal No nos puede dejar Aquí afuera Pues Presidente Muy buenos días Oiga sin duda Un evento histórico Hoy sobre la llegada Por fin La llegada De la vacuna A Valle Nacional Del COVID-19 Platícanos Estas temáticas Creo que nos dicen Que es la primera vez Es el primer municipio En la cuenca Que se va a aplicar Si efectivamente Estamos muy contentos Aquí en Valle Nacional Son 461 dosis Que llegan el día de hoy En una primera etapa Pues Fuimos afortunados En salir Este Pues En la región En la cuenca El primer municipio Que va a recibir las vacunas Gracias a nuestro presidente De la república El licenciado Andrés Manuel López Obrador Siempre Pues muy Preocupado por todos Y bueno Hoy le toca Coordinar aquí directamente A servidores de la nación Nosotros nada más Venimos tantito A saludarlos Pero bueno Es un Este Programa que sabemos Que es el gobierno federal Y hoy Estamos Aquí en Valle Nacional Muy contentos De recibir las primeras dosis Oiga ¿Las próximas vacunas ¿Las tienen día ya? No Este Ellos llevan la agenda Entiendo que es una semana después Según el protocolo Entonces Hoy llegan 461 vacunas Para nuestros adultos mayores Invitar a las personas O informar a las personas Que bueno Va a haber un acto de confusión Que por qué A mí no me llamaron Por qué Entonces Como para que ellos sepan también Este De que Va esto por orden Así es Va por etapas Efectivamente Lo está coordinando Vuelvo a repetir Servidores de la nación Ellos en su momento Les harán hacer llamadas O mensajes O escritos Directamente a sus autoridades Auxiliares En cada comunidad Para que les puedan informar A sus adultos mayores Y puedan bajar A ponerse Pues esta Pues tan esperanzadora Este Vacuna ¿No? Contra el COVID Presidente Los que se registraron Por vía internet También También todos Están Llevan un registro Claro De todos nuestros adultos mayores Y bueno Ojalá Y pronto Podamos terminar Aquí en nuestro municipio Bueno Las palabras Señor amigo El presidente Que bueno Nos está comentando Que es trabajo De Del El programa de bienestar Y la guardia nacional Pero bueno Se tiene que También se sabe Que se sentió La mano del presidente municipal Para que La vacuna Llegara a Valle Nacional Recuerde Todo el mundo Quiere la vacuna Pero también Se tiene que contar mucho Lo que es La gestión La decisión La exigencia De un gobierno municipal Que a veces No se le reconoce A veces se le recritica Más Lo malo Que reconocer lo bueno Por aquí vemos A la presidenta Del DIF Betty Montoya Que en este momento Pues está También está llegando Yesenia Barbosa Alcuri Ya al fin llegó Yesenia Barbosa Delegada regional De los programas federales Aquí en Tuxtepec Oaxaca Un poquito tarde Pero se respeta Vamos a ver Antes que empiece Vamos a ver Si la tomamos Así es Como ustedes ven Las enfermeras Ya están Ahí Miren nada más Ya están ahí Poniéndose Protegiéndose Por aquí vemos A Yesenia Delegada Buenos días Buenos días delegada Oiga este Para que se arribe más Nuestro amigo Gustavo Delegada Bueno La buena noticia Para la valla nacional De que por fin Cuenta con la vacuna Así es Hoy vamos a hacer Una pequeña dosis Que nos llegó Para hacer Ahora si La aplicación Con un número Pequeño De adultos mayores De lo que es Valle nacional Y pues vamos a iniciar Digamos entre comillas En lo que es En la región de la cuenca ¿Cómo se eligieron A estas personas En este momento? Sabemos los que van Por etapas Pero ¿Cómo se eligieron? No se eligieron A las personas Simplemente son personas De que ya nos confirmaron Que querían la vacuna Y en cuanto a nosotros Nos dieron la indicación Para empezar a aplicar Esta dosis Que nos llegó Pues empezar a convocar A esas personas Obviamente nos faltan Más dosis Pero esta es una pequeña Dosis que nos mandaron De otra región Y pues obviamente Como tenemos un número Grande Decirlo A comparación De otros lados Pues nos empezaron A mandar estas dosis Pero esto es Para que saquemos Y no tengamos nosotros Ni sobrantes Y sobre todo Que no se vayan a echar A perder Pues esta Delegada Muy buena respuesta Hay muchas personas Que están llegando ahorita Que están asegurando Que no recibieron La notificación ¿Por qué no la recibieron? Bueno para que sepan ellos De que si no la recibieron Es porque no les toca a ellos ¿No? Todavía no les toca Este hay un número Que se va a aplicar El día de hoy No es el número total Que le corresponde De la ciudad de hoy De la ciudad de hoy A todos se les va a notificar Y sí es muy importante Que todas las personas Nada más acudan Al punto de vacunación Cuando el servidor Le notifique No pueden llegar Si no les han notificado Porque todavía Nos falta un número Muy grande Todavía Este digamos Que para nosotros Como región Es como una prueba Del proceso En el cual vamos a llevar Obviamente nos falta Todavía toda la región En total vamos a vacunar Más de 15 mil adultos mayores Y pues abrochando ahorita Los medios Hacemos la invitación A que aquel adulto mayor Que no se haya registrado O que no haya acudido Para que la apliquen La vacuna O acepte la vacuna Está la página Que ya promocionó El gobierno federal Donde se puede hacer El registro directamente Ahora si no pueden Porque viven En zonas rurales Hay que acudir Con un compañero servidor O al centro integrador Más cercano Para que los apoye Para hacer este registro Porque es muy importante Porque conforme a ese registro Pues vamos a saber El número de personas O el número de vacunas Dosis que nos tiene que llegar Para la aplicación Pero sobre todo Estamos guardando Las vacunas Para que no se nos vayan Echar a perder Personas que han sido notificadas Pero que están enfermas Que por situaciones Muy complicadas No pueden decir ¿Qué va a pasar con ellas? Nos tiene que notificar Mediante el servidor de la nación Y le aplicamos la vacuna Hasta su domicilio Ok ¿Algún mensaje Para la acción de Valle Nacional? Claro que sí Nada más decirles Por favor Que no se vayan A desesperar La intención O lo que quiere El presidente de la república Es que todo aquel Que tenga la edad De 60 para arriba Tenga la vacuna Vamos a ir por etapas Hoy es Ahora sí Que una prueba Para nosotros Como región Valle Nacional Donde vamos a empezar Vamos a iniciar Y pues estamos todos Están saturados Los doctores Los doctores Los doctores también Están cansados Para que el número Que estén 30 minutos Esta dosis que nos llegó Seguimos Seguimos Vacunado Agradecemos mucho El apoyo El apoyo Ahora sí Que en el entendido Y que siempre Hemos estado trabajando En coordinación Con la jurisdicción Sanitaria Y agradezco mucho A que Valle Nacional Se ha tomado en cuenta Seguimos en la misma temática Cómo explicar a la persona Que bueno No fueron notificados Pero que en su momento Podrían pues recibir Esta vacuna Sí Vamos a esperar El presidente de la república En su mañanera Dijo Que tomen la vacuna Que no tengan duda La vacuna es para reforzar El sistema Si se llegan a contagiar De COVID Ya no va a ser tan peligroso Porque ya van a tener La vacuna Entonces aprovechemos Esta oportunidad Hoy Valle Nacional Tiene la vacuna Y esperemos que todos Aprovechen En esta primera etapa Son 461 dosis Que esperemos Que se lleguen a aplicar Todas hoy Si no Mañana será Ahora sí que se continúa Pero también A quienes nos escuchan Que tengan paciencia Se va a vacunar A todos los adultos mayores Del municipio Vamos a tratar De que eso se lleve Lo pronto posible Este Presidenta En este caso ¿Cuál es la siguiente etapa? Bueno Sabemos que hoy Le toca 461 Hay una fecha ya Para la siguiente Para los que sí No Vamos a esperarlo Así que Información de Vacunación de UCTPEC Para ver la posibilidad De que Este Se lleve rápido Mira Vamos para que En este momento Ya se está llevando La primera vacuna Vean ustedes Vamos a llegar El sector salud Es para doña Guadalupe Lorenzano En Guadalupe Lorenzano A ver Vamos a esperar A que Después de que sea vacunada Tiene que esperar 30 minutos más Vemos a otra persona Aquí Que va a ser vacunada Déjenme decirle Que esta persona Es originaria De San Isidro Chinantlilla Valle Nacional Que va a contar En este momento Ya con su vacuna Y que Va a ser aplicado Pues una vez Que se vacunen Vuelvo a explicar Lo que dijo La delegada Se van a sentar En aquel lado Para que Esperen 30 minutos Y esperar Que no haya reacciones Es importante Pues esta situación Vemos en este momento También allá A una persona Es Don Germán Avendaño También de San Isidro Chinantlilla Que también está Siendo vacunado Por estas chicas De El sector salud Vean Y pues Ya con esto Pues se cumple Con el protocolo Déjenme decirle Que por fin Valle Nacional Podrá tantito Tener esa tranquilidad Sobre todo Los adultos mayores De este De esta consternación Que ha existido En Valle Nacional Hoy podrán Pues ya Poco a poquito Ir Teniendo Ese espacio Ahí también va Don Gabriel García De San Isidro Chinantlilla Lo he dicho Poco a poquito Son de una comunidad Y así se van a ir dando Puede ser que termine hoy Pueden que no Pero van a continuar mañana Aquí no se van a ir Hasta que se cumpla Se vacune Las 461 dosis Que fue destinado Para Valle Nacional Así que Hoy es un día Muy importante Para Valle Nacional Y pues Se siguen vacunando Las personas Poco a poquito Van recorriendo Los servidores La nación Está haciendo Su trabajo De que Todos vayan Conforme A lo Planeado A ver Miren Allá está El señor En este momento A ver si le da un zoom Ah bueno Ahí está aplicándose Para Don Gabriel De San Isidro Este zoom Este Esta vacunación Bueno amigos Muchísimas gracias Por seguirnos Transmisión Que estamos Haciendo Desde Valle Nacional El corazón De la Chinantla Sobre este acto Pues es histórico Porque ya llegó La vacuna Valle Nacional Algo que podría Ayudar a salvar vida Sobre todo A nuestros adultos mayores En este momento Se encuentra Lo de la comunidad Chinantlilla Haciendo atendido Próximamente Van otras comunidades Y pues No desesperen Poco a poquito Va a llegar La vacuna completa Para que Todos podamos estar protegidos Y volvemos a tratar De tener la vida normal Es un poquito complicado Pero hay que protegerse De este mal Que la verdad Si ha causado Mucho estrago En todo el municipio En toda la región De La Cuenca En Oaxaca Y en todo el país La verdad Lamentable Así que Con el coronavirus No se juega Y hay que vacunarse Solamente Esperen su tiempo Esperen su llamado Para que vengan Asista A esta esplanada A aplicarse la vacuna Yo soy Alex Morales Transmitiendo Desde Valle Nacional No se juega I no la